Tal parece que la continuidad de Juan Francisco Palencia en el banquillo de Lobos Guap comienza a tamalearse. El equipo no camina en la apertura 2018 y la paciencia de la directiva está llegando a su fin. De ahí que la baraja de posibilidades para sustituir al gachillero comienza a abrirse. Pero quien se perfila como el favorito para entrar al quite es José Manuel de la Torre. Chepo parece tomar la ventaja ya que sería el candidato del director deportivo de Lobos, Manuel Apuente. Otro aspirante podría ser Miguel de Jesús Fuentes, un viejo conocido del cuadro licántropo. Quien ya los dirigió en 2016 dentro de la liga de ascenso. Así que Paco Palencia podría tener los días contados con Lobos Guap. La derrota de 2-0 ante Gallos podría ser la gota que derramó el bar. De Mundo Deportes.